Música Estamos elaborando aproximadamente desde finales de diciembre Cada año pues siempre es un reto, a veces los carnavales son más tempranos o más tardíos Entonces siempre es un reto, aproximadamente manejamos un tiempo de dos meses o mes y medio En este caso fue como mes y medio que se están construyendo las carrozas Todos los años siempre hay un eje central para el diseño Aproximadamente somos un grupo de cinco diseñadores de carnavales ya De los cuales desde mayo estamos con el tema de la construcción y diseño de las carrozas La mayoría de los maestros artesanos son artistas plásticos Ellos conocen mucho el proceso de todo el acabado que se les da Y obviamente conocen el tema de los costos Aproximadamente el costo del material y nos da un resultado muy interesante De los cuales ustedes pueden obviamente apreciar durante el desfile Que nos da para hacer todas estas maravillas que ustedes ven acá Se tratan de utilizar pues materiales económicos Como en el caso de la madera que es un material económico O cartón para darle estructuras a ciertos elementos Entonces por lo tanto yo creo que hay una efectividad en ese punto económico ¡Adiós!